La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo un taller de capacitación impartido por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción referente al Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción y su Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación. El Secretario Técnico de este sistema, Jesús Rafael Rodríguez López, informó que el Eje 5 es el fortalecimiento de las instituciones y el Congreso del Estado en ese sentido tiene la obligación de crear una Ley de Servicio Profesional de Carrera, algo que va a ser de obligación para todos los entes públicos del Estado. Entre las líneas de acción que se abordaron en esta capacitación estuvieron el fomento a la participación ciudadana en la presentación de iniciativas ciudadanas, la construcción y habilitación de un micrositio en el portal web del Congreso del Estado que fomente la presentación de iniciativas ciudadanas y su seguimiento en las distintas etapas del proceso legislativo, la difusión de los 10 principios del Parlamento Abierto para fomentar su adopción en el Congreso del Estado y desarrollo del ejercicio de apertura institucional en el Poder Legislativo a través de la aplicación de los principios del Parlamento Abierto. Para todo esto se convocó a los integrantes del Congreso, las coordinadoras de áreas, asesores y en general a todos los trabajadores, porque se considera muy importante que tengan el conocimiento sobre esta plataforma. Lo que puede hacer es prevenir este tipo de situaciones de corrupción. La respuesta ha sido muy buena y vinieron las personas correctas, dijo el secretario técnico.